En consecuencia queda convalidado el Real Decreto Ley. De esta manera ha sido aprobado el Decreto Ley de Reforma de la Estiva en su segundo intento, gracias principalmente a la abstención del PDCAT. Por ello el ministro de Fomento ha agradecido expresamente la labor y el apoyo a la formación catalana. Yo valoro muy positivamente que un partido político, como lo han dicho, hayan actuado en defensa de lo que es también la necesidad de atender a las instituciones europeas y en defensa también de la estabilidad en los puertos. El Partido Demócrata catalán se ha abstenido por responsabilidad con Cataluña y por su compromiso con Europa. Nosotros estamos comprometidos con el proyecto europeo y no podíamos entender que nuestra posición política hiciese imposible la aplicación de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Podemos cree que el apoyo de la formación catalana al gobierno es un pacto entre corruptos para taparse las vergüenzas. Un Real Decreto irresponsable por cuanto pone en riesgo la economía del país y pone en riesgo la paz social por un pacto entre corruptos. Mientras tanto los estibadores, decepcionados con la votación, creen que esto supone un llamamiento al conflicto. Y que sepa el gobierno que nos aboca posiblemente a un conflicto y que el único responsable de ese conflicto es este Real Decreto ley que se ha llevado adelante sin ningún tipo de pacto ni con empresas ni con trabajadores. Además han ratificado el calendario de huelgas que tienen convocadas en los puertos que arrancan el próximo 24 de mayo y se extenderán durante tres semanas.